El Consejo Superior de la Empresa Privada, COSET, propuso una serie de medidas con respecto a la salud y la economía ante el COVID-19. Crear un fondo de emergencia para aliviar el impacto económico de la crisis en la población más afectada a través de líneas de crédito y garantías dirigidas a las micro y pequeñas empresas. Crear un fondo especial de asistencia a alimentos y víveres para el sector informal y los grupos más vulnerables como la población extremadamente pobre, la población discapacitada y ciudadanos de la tercera edad, entre otros. Medidas económicas de producción, la modificación de las normativas correspondientes en la SIBOIF y la CONAMI, que permitan regular favorablemente la reclasificación de los deudores y mitigadores para reestructurar los créditos personales de tarjetas de crédito, hipotecarios y pymes, así como acceder a la financiación de nuevos créditos en mejores condiciones. Por su parte, el Banco Central debe adoptar medidas que permitan bajar el costo financiero y proveer liquidez al sistema financiero, exonerar los productos de la canasta básica y la salud esenciales para contrarrestar la pandemia y sus efectos en la economía familiar, así como otorgar incentivos fiscales para la producción de productos esenciales para enfrentar el COVID-19 en la infraestructura y la emergencia sanitaria. Reformar la ley de concertación tributaria para reventir los efectos negativos de la reforma del 2019, con el objetivo de promover la producción, la productividad, competitividad y el acceso a la población a bienes y productos esenciales a más bajo costo. Eficientizar los procesos de importación y exportación de manera particular, la liberación de importaciones de medicamentos y alimentos de necesidad básica. Los procesos, los horarios, la tramitología deben estar enfocados en la facilitación del comercio, en los pasos fronterizos, en los puertos, en los aeropuertos. Promover y autorizar, temporal y permanentemente, donde sea posible, trámites automatizados y o en línea en gestiones de registros de salud, alimentarios, bancarios, laborales, entre otros, para evitar contacto o presencia física y así disminuir el riesgo del contagio y propagación del virus. Promover y respaldar en el área laboral la reconversión productiva y flexibilización de contratos de trabajo que incluya, entre otras medidas, adaptación de horarios, reducción de jornada, trabajo a distancia, suspensión parcial o colectiva para evitar despidos masivos, así como la reducción de las cargas sociales tanto a las empresas como a los trabajadores. Suspender el cobro de Inartec por el resto del año y otorgar una moratoria en el pago de las cotizaciones laborales y patronales del INSS a cobrarse de manera diferida conforme las condiciones nos permitan, con el objetivo de mejorar el flujo y disponibilidad efectiva de los trabajadores y las empresas. Detener de manera temporal los procesos administrativos y judiciales que origen al paro, mora o inicios de procesos en la Dirección General de Ingresos, Dirección General de Servicios de Adoneros y Alcaldías Municipales, así como los procesos de auditoría en marcha y reparos ya exigidos con el objetivo de ayudar a la mejor liquidez de las empresas y con ello a preservar el empleo y la sostenibilidad de las empresas. Según Aguerri, es necesario que el gobierno asuma su responsabilidad para enfrentar la pandemia, ya que la vida de los nicaragüenses debería ser prioridad. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.